Exacto, y eso me parece que fue lo que le dio tanta masividad en un momento y que le dio la posibilidad de que todos pudieran jugar y que todos pudieran encontrarse los famosos encuentros con diferentes clubes a lo largo y ancho del país. Eso es hermoso, a mí me encanta, yo qué sé. Es lo que yo quisiera para un niño, o niña, lo que sea, digo, pero niño. Leo, ¿tenemos temas deportivos? Sí, me voy, me voy. Leo ganó Boca, es finalista de la Copa Argentina. Ganó Boca, y creo que ayer sucedió una de estas situaciones donde se magnifica todo, porque hay un contexto en el cual ocurre, que es verdad, los equipos grandes suelen ser más veces beneficiados que perjudicados, pero ayer vimos todo por televisión que estuvo bien sancionado el offside y Argentino se autopercibió robado y sacó el decálogo de las quejas del equipo chico exageradamente y después de un fallo que en realidad estuvo bien. Voy a dividir cuestiones. Primero, ayer jugó mejor Argentinos que Boca y la verdad que si hubiese la famosa solo fútbol resultado moral, para mí Argentinos ayer fue claramente ganador. Ganaba 1 a 0, pasaba por penales. Sí, no, ganaba, ganaba. Fue mejor que Boca, tenía una idea clara, sabía lo que quería. Para mí jugó un muy buen partido. Ganó Boca. Sí. Con gol de Vázquez, con gol del pibe que aparece para los momentos que Boca lo necesita. Hace un gol de goleador porque se la encontró, no sé si lo quiso hacer, pero lo hizo. Ese gol Palermo lo hizo 200 veces. Hace un gol de goleador, Boca se saca un peso de encima, era un partido bravo para Boca en general. Y después hay otra cuestión. El gol está bien anulado, el de Reniero. Está bien anulado porque no la toca y Ábalos volvía del offside. Lo que sí hay que marcar es que tenía advíncula delante. En línea es imposible que lo vea, pero yo creo que Chenique lo tenía enfrente y tomó una buena decisión, porque Chenique debe haber visto que no la tocó. O sea, Chenique que venía de errar de manera garrafal en Almirante Bronquilmes. Lo que en línea no puede ver es si la toca o no. En línea marca bien el offside. Y que no la toca el otro. Claro, pero eso desde el árbitro venía de frente. Ellos se intercomunican y puede haberle dicho. La división de Milito y de Argentinos, me parece que queda un poco fuera de lugar, si bien el contexto que él describe no es cerrado. Pero hay algo que es verdad, eso de lo de Milito. Yo digo, Argentinos perdió y estuvo bien lo que se cobró. Pero hay una cosa que dice Milito, entre otras, que es cierto. Hay todo alrededor de los clubes grandes, porque no es solo Boca-River, pasa lo mismo. Siempre hago la división Boca-River porque son los que condensan la cantidad más grande de todas. Pero a mí la sensación que me da es que el chico parece que llega a un lugar con ventaja. Se habló de que Argentinos jugó un día antes. Déjense de hinchar, de verdad se habla de eso. Lo que pasa es que los grandes lloren en los últimos cinco, ocho años. Pero no puede ser, porque en eso Milito tiene razón. Ya son demasiadas cosas a favor que tienen los equipos grandes. El contexto es muy fuerte. Es real. Y la verdad que el partido anterior Boca jugó con Patronato y nadie dijo que Patronato tuvo un día menos de descanso que Boca. A lo que voy es que según cómo se mide la vara, ¿por qué? Porque son esos clubes los que juegan. Yo creo que ni Boca ni River ni varios grandes tienen el derecho a patelear con los clubes más chicos porque siempre fueron beneficiados históricamente. Pero no estoy hablando de beneficiados por un arbitraje. Beneficiados de todas las formas posibles. Juegan cuando quieren, a la hora que quieren, donde quieren, hacen lo que... Y siempre fue así. Sí, la verdad que en eso hay una cosa real dentro de ese marco. Sí, señor. Para Milito será mejorarte Argentino Junior que ahora queda lejos de todo por haber perdido Copa Argentina. Boca pasó a la final. 1 u 8 de diciembre son las fechas estipuladas para que se juegue esa final. La semana que viene va a jugar Talleres con Godoy Cruz. Talleres tiene una mala noticia que es que a Valoye lo convocaron para la Selección Colombia, que es su figura. Entonces no va a poder participar de este partido. Tiene lesionado a Oski. Es difícil, pero a Boca le conviene que gane Talleres. Y vos decís, ¿cómo que le conviene que gane Talleres? Si Talleres es un rival tal vez hoy más de fuste para lo que es una final. Porque el perdedor de la Copa Argentina, el perdedor de la Copa Argentina, de la final, puede llegar a entrar a la Libertadores si es que el otro está clasificado. Y Talleres hoy está clasificando a la Copa Libertadores por torneo. Por los promedios de campeón. Entendés todo esto, es más difícil que acordarte la clave del Bitcoin. ¿Sabés quién clasificó alguna vez así? Atlético Tucumán. Perdió la final de la Copa Argentina con River y terminó entrando igual a la Copa Libertadores. Y cuando jugaba todas las semanas con Independiente. Pero jugó así, terminó jugando en aquel equipo del ruso. Igual Boca no puede ir a pensar en clasificar a la Copa Libertadores perdiendo la Copa Argentina porque otro entra al campeón. Lo que pasa es que te digo una cosa también como esa. Ojo, Copa Argentina te mete derecho, clasificar último en la tabla general no está tan bueno. Pero la cuestión es que viene por ese lado. Ayer también salió la convocatoria de la selección argentina. Quiero saber todo de la lista porque me sorprendieron. Los dos de Boca, los dos de River, el del Milan, el arquero de Tigre. Todo. De River, Enzo Fernández, Santiago Simón. Los dos de 20, 19 años, poca experiencia. Yo te voy a decir una cosa. No me gusta tanto cuando uno habla de la selección argentina en el sentido de sentenciar. A mí no me gusta. A veces lo hago y siento que me equivoco. O sea, de verdad. A veces uno sentencia con algo que dice y no está bueno. Y creo que es algo para corregir. Yo mismo me lo planteo. ¿Quién sentenció? No, porque yo cuando veo esta lista tengo ganas de decir, la verdad que es una falta de respeto. ¿Por? Porque hay muchos pibes que no están para jugar en la selección argentina. Y esto, lamentablemente, se puso en una lista oficial. Porque muchos chicos van a ir de sparring de la selección. Pero lo pusieron en la lista oficial de convocados. Federico Gómez-Hertz, que es el arquero de Tigre, que todavía no atajó en Tigre, que es un proyecto bárbaro que tiene el fútbol argentino, es el cuarto arquero de Tigre, que está en la primera nacional. Estuvo en la sub-15, la sub-17 y la sub-20. Claro. Es una convocatoria para foguear. Lo que pasa es que vos... Pero es lógico que... Pero justo con Uruguay y Brasil, ¿no? Lo que pasa es que es raro. ¿Saben por qué es raro? Porque un pibe como Facundo Faría, que tiene 20 partidos profesionales brillantes, 20, digo, de los que jugó bien, no lo tienen en cuenta. Es un pibe de 20 años. Buyao, del pibe Boy Crew, que la rompe toda. Digo, son pibes jóvenes. Cuando vos ves esos nombres, te encontrás con jugadores jóvenes de fútbol argentino, que tal vez tendrían que tener otro rodaje, o darle la chance. Dice, Thiago Almada está bien. Simón aparece. Ceballos casi no juega en la primera de Boca. Y todos tienen buenas referencias. Riquelme lo liquidó. Dijo que no podía aludir un tipo en primera. Exacto. Carolina llama a la selección. Claro. Y, bueno, pero Tevez a la misma hora decía que era un fenómeno. Sí. Y después, bueno, va el pibe Soulet, un chico de la Juventus. Gastón Ávila, que juega en central, pero su pase pertenece a Boca. Pero para el pibe Juventus, va para que no lo convoquen de Italia. Para bloquear, no sé, hay que ver, hay que ver. Igual te digo una cosa. Sí, pero también pasó con el chico Luca Romero, que está en la Lazio ahora, que fue convocado a la Argentina, pero México lo tenía antes y también lo quiere. Esas cosas después se terminan solucionando. Lo que yo veo es que hay un plantel que está armado, tiene algunos refuerzos. El que sí me dijeron que va para poder formar parte es Enzo Fernández. Sí, porque está convocado. Fíjate cuando pone en la lista. Está convocado, viste, que hay dos lados. Un lado están todos los nuevos y del otro lado están los de siempre, teniendo en cuenta que no está Paredes, ¿no? Pareciera... La lista da la sensación que termina cuando dice Joaquín Correa. Claro. Y después viene Tiago Almada, Simón, Ceballos, Medina, Soulet, Ávila y Gómez Gert. Pero Enzo Fernández sí lo ven como reemplazo de Paredes, que llega lesionado. Mucho lesionado tenemos. O sea, para Enzo Fernández debe haber sido una sorpresa, ¿no? Porque su buen rendimiento en River data de hace cinco partidos. Pero es que tiene 12 partidos en River. Bueno, pero jugó en defensa que le había jugado bien. 20 partidos. Claro. 30 partidos en primera. Y sin hablar mal de Enzo Fernández. O sea, salió de River, fue a defensa y volvió a River su recorrido. Sin hablar mal de él, porque entiendo que tiene un buen presente. ¿No hay otro cinco que tenga afuera o acá un nivel parecido al de Paredes? Para mí seguro que sí, pero también Scaloni está armando su selección, ¿no? Está apostando por sus jugadores. Cuando llamó a Rodrigo Depol, mucha gente dijo, pero no tenemos otro ocho que no sea Depol. Y así fue Dibu Martínez, creo que muchos no lo conocíamos. Yo no sé si se va a transformar en una referencia, pero me parece que son, una vez que pones un jugador así, es tuyo. Es tu apuesta y es un poco tu grupo. Yo creo que debe haber cinco mejores, seguro. Pero siento que llegan algunos rápido. En algún momento pasó, ¿no? ¿Se acuerdan Mascherano? Que llegó a jugar en... Pero de Mascherano... Seleccionante que en primera. Exacto. De Mascherano había todo un run-run. Porque hay que marcar diferencias. Porque es muy fácil a veces decir... Bueno, pero con Mascherano se hizo, por ejemplo. Que es verdad. Ocurrió. Lo que pasa es que de Mascherano ya hablaba todo un país sin que el pibe haya jugado en primera. Che, ¿saben que hay un pibe que es un fenómeno? Acá estamos hablando de un nivel de futbolistas argentinos que sabemos que va a costar en el futuro. Un montón de cosas. Por eso es tan importante armar la selección. Y por eso es tan importante que haya jugadores, más allá de que Messi esté convocado y que está lesionado y que ahora está en Madrid. Están viendo qué es lo que pueden hacer con él para recuperarse de verdad de esta famosa patada de aquel jugador venezolano Martínez. Lo que tenemos es que poner fichas en otro... A ver, Dybala tiene que aparecer. Claramente es el responsante de Messi por características. Pero te iba a decir algo más, pero seguí. Y ahora te digo. No, no, que eso digo. Que muchas veces hay que entender también que este grupo de jugadores tiene que hacerse fuerte si no está su líder. Yo lo que digo es que me parece el ejemplo de Julián Álvarez. Se instaló, pareciera que Julián Álvarez está en este nivel en el campeonato argentino porque estuvo un mes entrenando con la selección. Como si la selección le hubiera elevado la vara, competir con Messi, con todos esos monstruos todos los días. Lo transformó en este jugador. Entonces, pareciera que ese ejemplo se podría replicar en otros jugadores. Sí, yo creo que le ha servido mucho, pero es un diamante en bruto. Por algo Gallardo lo mandó a Madrid cuando tenía 18 años a jugar un rato la final, ¿no? Claro. Lo fue puliendo, lo hizo a su manera y es un pibe que tiene... Gallardo ya lo dijo en conferencia de prensa. Es un chico que está bien y habló de la familia. Sí. Yo creo que hay tantas cosas para revisar en el medio que eso es lo importante. Las familias son importantes. Todo lo que lo rodea a estos pibes son importantes. Porque no es solo jugar a la pelota. Jugar a la pelota, alguno va a jugar mejor, otro va a jugar peor y alguno tendrá mejores días que otro. Pero cuando vos tenés un respaldo atrás general, genera que eso siga en crecimiento y que no haya ni una meseta ni un declive. A mí me parece que eso, yo lo veo, a Julián, me lo veo donde sea. Me enseñaste lo de Dybala. ¿Vos lo ves como una oportunidad para que Dybala finalmente dé ese zarpazo que falta? Sí, sí, porque está... Está dulce. Me parece que hasta tiene mejor relación dentro también. Como que hay una buena conexión hoy en la selección. Hay una buena conexión. Hay un grupo que está armado. Y bueno, veremos si eso después puede proyectarse con algunos chicos. Sí creo y tengo una lista de 10, 15 jugadores que la verdad, si en algún momento se le daba la chance, podrían haber estado. ¿Por qué no? Pero bueno, está dulce el entrenador también de la selección y se puede dar estas licencias, ¿no? En medio de una casi clasificación de Argentina que juega el viernes en Montevideo ante la selección uruguaya y que va a jugar después ante Brasil en San Juan como local. Así que veremos qué es lo que ocurre. El seleccionado argentino va a detener el fútbol argentino, ¿no? También porque se viene la selección, nada más ni nada menos, en este país. Sí, señor. Tenemos el 12 el viernes que viene Argentina-Uruguay, el 14 selecciones y el 16 Argentina-Brasil. Buen fin de semana para todos. Buenísimo fin de semana. Bueno, bien. Está muy bien. Aterri. Bueno, hasta acá, Leo. Hasta acá. Tengo, no sé... Champions. Yo sigo hasta mañana, si quieren, no tengo problema. No, lo del PSG ayer vuelve a ser un equipo de individualidades. Qué lindo ver al Liverpool. Sí, qué lindo ver al Liverpool ante el Atlético de Madrid. Un bailecito, ¿eh? También le echaron uno al Atlético, pero no, pero lo bien que juega. Sí, Felipe lo echó. Pero igual quiero jugar bárbaro. A mí es el que más me gusta. Salah y te digo, Jota también entró. Falcino. Alexander-Arnold. Todos. Todos juegan bien. Todos. Henderson. Es un equipazo. Volvió a ser el Liverpool de Klopp aquel que llegó a ganar una Champions. No nada más ni nada menos. No, por lo menos de la apariencia futbolística. Sí está claro que hay equipos... ¿Sabés qué equipo está muy, muy derecho? El Ajax. Ganó los cuatro que jugó, clasificó. Y Lisandro Martínez ayer volvió a jugar de segundo marcador central. Creo que es momento de ponerlo en la selección argentina. Está en un nivel muy alto. Es cierto que no mide 1,90 para ser un central característico. Para ladrar esta cuti. Pero es un pibe que te juega en cualquier posición y que no es casualidad que haya agarrado la titularidad, que no la suelte y que la gente lo ame. Sí, porque hoy lo aman en el Ajax. Es buenísimo. Lo adoran por esto también, ¿no? Porque les rinde en todos lados. Sí, un fenómeno. Y eso es muy positivo. Leo, te puedo sacar del fútbol para cerrar y pedirte dos consejos. No, uno, dos para Marcos Maqueda. Uno porque se va de viaje con amigos a Costa Rica. Sí. Y el segundo porque va a ser padre. Ah, emocionado. Sí, hoy lo escuché emocionado. Aparte, lo vi muy emocionado, ¿no? Al borde de las lágrimas. Lo primero, vamos a lo importante, ¿no? El tema del viaje. El viaje, para mí, tiene que ser un viaje para reflexionar lo que viene, ¿no? Para pensar. ¿No es una despedida? No. De la vida sin hijos. No, no. Es una transición. Adelante sin después. Mirá, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Adelante. Lo más fácil y lo más cómodo en este momento para Marcos Maqueda es decir, el tipo se va de despedida, pero la despedida, si la hace, no va a saber un país entero que está escuchando la radio. O sea, todo el mundo ya sabe que Marcos Maqueda va a estar en cierto lugar del mundo. Podría ser tranquilamente fotografiado. Pero no despedida de soltero de joder, sino despedida de una etapa, ¿no? Como una transición. Ah, perdón. Con emoción. Perdón, perdón. Con regocijo. Con regocijo. Ah, despedida. No, está bien. ¿Cómo usamos las palabras cada vez? Para mí es un momento de reflexión, Marquitos. Es un momento de encontrarte con vos mismo. Y si no te encontrás, bueno, lamentablemente, ya está, perdiste la chance. Quedate, te va a cambiar mucho la vida. Y otra cosa que te va a cambiar también es, para mí, lo más importante. Ya tu vida no es lo que más importa. Hay algo que importa mucho más que vos. Queda un pedacito de comida, te lo sacás de la boca para ponérselo a tu hijo, ¿no es cierto, Leo? Lo que sea. ¿Queda un culito de cerveza, Marco? Se lo das al bebé para que duerma toda la noche. Ah, no, no. Bueno, eso no. Bueno, no, eso no. Pero todo lo demás sí. No, pero todo lo demás sí. La verdad me emociona. Me emociona, aparte de Leo. Es viviendo del número uno. ¿Por qué el tío? Yo soy el tío. Sí, el tío Leo. Es el tío Leo. El tío Leo. Se habló de padrino, se habló de muchas cosas. Está para ser el padrino de Olimpia, Leo. Claro, es un referente. Si Marcos te elige padrino de Olimpia, ¿sabes los clásicos que juegue con cerro? ¿Cuáles son tus valores? Porque estamos buscando padrino. ¿Cuáles son tus valores? Presencia, educación, buen cabezazo, futuro y compromiso. Gracias, Leo. Por tanto, muchas gracias. Te lo agradece Marcos, te lo agradece... Gracias, Marquito. La sociedad entera. Oli, Luli y la sociedad. La sociedad toda en su conjunto. Gracias. Fuerte de todo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Leonardo César Gávez. Imagínate en el césped. Imagínate el sonido. ¿Tú tienes en ti para más? Vuelve el festival más importante. Somos Urbana Play 104.3. ¡Adiós, Argentina! Somos la radio de Lollapalooza Argentina 2022. En la pelea estelar, por el título de peso gordo sindicalista de la Unión de Trabajadores de la Carne, el Tigre Verón está crudo y quiere cocinar a su oponente, Jorge Alvarado. Van a tirar toda la carne a la parrilla, porque el ambiente está que arde. Cara a cara, frente a frente, panza a panza. La pelea por el poder que no te podés perder. El Tigre Verón. Segunda temporada. Serie completa ya disponible en Flow. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantienes el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Catanio Un artista Urbana Play Volve a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Mira, acá va con descuento. Acá va lo del fin de amiga. Acá. Acá va la tranfe. ¿De qué andamos? Acá, dándole comer al celu. Acá están. Acá, acá la rompimos. Acá tenés otras opciones. Acá, fresquito. Y acá lo subís. Acá, acá, acá. Acá, con el banco. Banco Provincia. Acá se produce. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional de Humor. De los temas de todos los días no quieren hablar. La panera tiene que tener pan calentito. Pan negro y algunos grisines. Y manteca. Nada de quesitos saborizados. Por una panera digna, subite a la moldaquineta. BBVA presenta... Al top, top, top del humor. Sí, el método Moldavski. Hoy, 20 horas. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. El método Moldavski en el Teatro Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Juan, el plomero está saliendo de la obra. Juan, Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wabin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta. Más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones a Amanco Wabin. Avanza con Amanco Wabin. Amanco Wabin. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos votamos esperanza. Diego Sandili. Graciela Ocaña. Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED. Consolas de juegos. Proyectores. Acciones promocionales. Acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia. Todo para producción de eventos. Valmedia.com.ar El Cyber Monday de San Cristóbal Seguros ahora es Cyber Week. El mejor seguro para tu auto. Sigue hasta el viernes con el 25% de descuento en www.sancristobal.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de izquierda, lista 504. Divididos en el Teatro Ópera, sábado 27 de noviembre. La Aplanadora, en la calle Corrientes. Anticipadas en Tiquete, producen La Calandria y 300. Los y las Guardias de Seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora, queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen las UB desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. En Cervecería y Maltería Quilmes, brindamos por los 130 años que pasaron y por los 131 que comienzan. Por los momentos compartidos, a lo largo y a lo ancho del país. Brindamos por nuestra gente y porque nos estamos transformando para seguir acompañándote. Cambió todo, pero no cambió nada. Cervecería y Maltería Quilmes. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. Nos escuchás y nos ves. En KZO. Canal 30 de Flow. Urbana Play. Tu radio. En el formato que quieras. Hola, tú, pasa. ¡Feliz primavera! Tengo en casa mirándolos en la radio. Hola, tú, pasa. ¡Casa! ¡Como! Hola, tú, pasa. ¡Casa! Hola. Y chao. Hola, tú, pasa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al flashear como con Simón Pox y Ran, el nombre decía, loco, así me decían en la escuela, porque yo hacía videos clips de YouTube, medio psicodélicos, así como de experiencias con amigues. Todos videos como editados contra mil psicodélicos, con VHS y así, bueno, cosas muy locas. Y el apodo era de ahí, en realidad. Yo cuando hice mi disco, como no pensé mucho en lo que iba a pasar. Como que pensé más en, no sé, no pensé en nada. Quería descargar todo ese dolor que tenía. Y después cuando pasó todo lo que pasó, como llegué hasta a cuestionarme el nombre y fue como que también ahí medio que surge toda esta locura de Doppelgans que hace bocha, la estoy flasheando en esa y, o sea, como que el disco que voy a sacar el año que viene, ya hace cuatro años lo estoy haciendo en realidad. Desde la composición y toda la historia, porque eso es conceptual y audiovisual. Y como que en ese momento yo no sabía ni siquiera que estaba haciendo, pero después sí, cuando más llegando a mitad de 2019, que también empieza a disolverse Perras on the Beach, desde ahí como que también empecé a soñar un poco más, pero hasta ahí todavía no lo había ni empezó a grabar, solamente había maqueteado y ya estaba como medio en mi cabeza la idea del disco conceptual. Así que nada, eso, es mucha data. ¿Y por qué elegiste tocar sentado? Ah. Ahí en el piso, porque muchos van en una sillita y otros él elige ahí con el King Korg. Y es que primero no traje el pie del cinte. Buen motivo ese. Claro, total. No sabía que estábamos así como todos esparcidos. Pensé que íbamos a estar como yo sentado ahí, ponele, y tenía el cinte ahí. Claro, claro. Pero no. Así que vi esto y dije, bueno, listo, acá en el pastito sintético. Al piso. Claro, ahí. Derecho. Bueno, y vamos a escuchar. Sí, me encantaría. Vamos a escuchar porque tiene una guitarra, hay un cinte y un micrófono rosa. Así es. Y, bueno, ¿qué quieren escuchar? Estoy justo en un momento como eso, de transformación, de cerrar toda mi primer disco solista y todo lo que habla. Uy, esto se cae, ¿no? Pero ponés vos, pero nosotros estamos abiertos, estamos regalados. Entonces, podría ser como eso, una canción más del pasado, que igual tiene que ver con mi presente porque todavía estoy cerrando esa etapa, digamos. O puede ser una canción del disco nuevo. Y hagamos pasado y futuro. Que en realidad es el presente, ¿no? Porque siempre soy. En realidad es el futuro, pero bueno, el tiempo no existe. Bueno, hacemos pasado primero, entonces. Vamos, vamos pasado. ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar una canción muy buena onda que se llamaba Mejor que ayer. Mejor que se llama 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 Me No quiero que la vida pegue mal Si no puedo encontrar un buen lugar Para descansar me voy a enredar Por pensar que todo está mal Pero está todo bien, no me puedo quejar Por pensar que todo está mal Si está todo bien No me puedo quejar Porque está todo bien Mucho mejor que ayer No me puedo quejar Porque está todo bien Mucho mejor que ayer No me puedo quejar Porque está todo bien Mucho mejor que ayer No quiero que la vida pegue mal Si no puedo encontrar Un buen lugar para descansar Me voy a enredar por pensar No me puedo quejar por pensar Que todo está más y está todo bien No me puedo quejar porque está todo bien Mucho mejor que hacer No me puedo quejar porque está todo bien Mucho mejor que hacer No me puedo quejar porque está todo bien No me puedo quejar porque está todo bien No, 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 no... Muchas gracias Doppel Gang, lo que suena es Simón Temas del pasado Claro, eso es, Simón Pucksy Run, mejor que ayer una canción optimista en un disco muy sad es un disco muy triste pero esta canción es como un final feliz de hecho es la última canción del disco ¿ahí arranca la transición? y no, no o sea la transición creo que está obviamente también está Zayeg en el disco nuevo y siempre va a estar conmigo ese disco, como también las cosas que hice con Perras o sea, eso todo es como hay una transición mismo en todo lo que va pasando en todos los proyectos pero como con Simon Poxy Run me pasó que yo saqué ese disco y después nunca más saqué nada, o sea, son años que recién ahora en diciembre voy a sacar una canción y después el año que viene voy a sacar el disco nuevo o sea, como que es una transición en la que es muy interna, no es que fui sacando música en la que podemos ver esa transición ¿a quién escuchás para tomar decisiones? obvio que son tuyas y no sé pero digo, ¿en quién te apoyás? o sea, ¿a quién le preguntás? porque pasan muchos años tomás decisiones ¿hay alguien que vos escuches y sea una referencia? uff, qué pregunta y no, o sea, lo hablo con, no sé con mi familia sí, con tu chica obvio, sí, con Cami ¿tenés algún vínculo? sí, también con Juan, obvio ¿de Mendoza que quedó allá o alguien de acá? también, obvio no, no, sí o sea, pero a la vez también es como como te decía está muy relacionado con Astro y sobre todo como desde que ya Cami quedó embarazada desde ese momento en adelante cambió absolutamente todo, ¿no? la vida completa claro entonces, como que todo pasa obviamente a estar en otro lugar y no quiere decir que no estoy como tan conectado con la música o con mi proyecto sino de que el tiempo no me importa o sea, como que el disco de este Atlas en un comienzo va a salir en 2020 después 2021 y ahora va a salir 2022 y no tengo drama la verdad porque es como muy moderno también para lo que era mi proyecto antes que es lo último que se escuchó a lo que es ahora y también o sea, es como una evolución no es el mismo el mismo proyecto digamos pero también siento que va pasando el tiempo y como que lo va haciendo mejor de hecho yo también mucha gente ya escuchó el disco obviamente muchísimas personas ya lo escucharon que son personas cercanas a mí y nada es muy loco como no sé ponerle hace poco una semana alguien lo escuchó y vos ves su reacción y como que parece que lo grabé ahora realmente también es como que y el año que viene va a pasar lo mismo porque es como muy distinto a lo anterior así que en las decisiones está todo pensado sobre todo en base a Astro ahora y como yo quiero estar en esta para siempre quiero estar en esta en la que estoy que es como estar todo el día con él pero ahora que es tan chiquito te cuento que crecen claro crecen y ganan va vos quedas todo cambia no olvidate pero este momento es como que re contra mí y quiero estar ¿entendés? es que te necesita mucho claro y vos te das cuenta que te necesita y te sentís importante y te hace fuerte claro es algo hermoso y también como el equipo el balance como todo eso me parece re importante en la familia con Cami claro como también yo estoy ocupando ese lugar porque quiero pero porque también la familia lo necesita ¿entendés? como que ella también imagínate ser madre armar familia eso te imaginabas si te lo decía hace 5 años no no tengo idea que es lo que imaginaba estaba re en otra peli estaba como medio en una matrix en ese momento y ahora estás medio como en contra de lo que te pide la época viste la época está todo el mundo como todo muy a tope todo rápido todo dura 5 segundos y vos estás eligiendo ver crecer a tu hijo de repente total estás en algo diferente planeando un disco para el año que viene obviamente también porque puedo y porque no sé como me cuesta quiero decir pero como tampoco estoy tocando tanto recién ahora volví a tocar como para despedirme del disco anterior y como enfocarme en ya también en cerrar esta etapa viste de tocar solamente con la guitarra con los synths y la máquina de ritmos como ya no va a volver a pasar nunca más esa intimidad que siempre fue lo que me no sé creo que con lo que me identifiqué y con lo que se me identificó como que ahora se convierte en un monstruo en el disco nuevo entonces quiero decir que por más de que empecé a tocar ahora hace poco también puedo llegar a estar en mi casa porque obviamente hay un montón de familias en las que hay que estar trabajando por fuera yo estoy tipo con Astro ahí en esa y ahora estoy volviendo al estudio ponerle recién ahora que Astro va a cumplir siete meses estoy volviendo al estudio y está increíble o estoy acá claro, claro bueno de hecho Astro está por acá dando vueltas está acá dando vueltas ahora lo ves ahora lo ves tranqui Astro bueno micrófono en mano porque que viene ah no, no sé ah no, lo bajaste para charlar no, no, si quieren toco otra sí, una más sí, por favor una más una más viene ahora viene ahora estamos en adelanto del disco 2022 ¿no? exactamente esta canción claro es del disco nuevo es una canción que habla de la música silencio está llegando doppelgang todos tenemos un doppelgang cuál será el decimón cuál será el decimón los ojos son ventanas las drogas un portal sin luz no veo nada pero puedo escuchar el camino son sonidos que te llevan a volar el destino es incierto pero creo que hay música el camino son sonidos que te llevan a volar en destino es incierto pero creo que hay música el sol de la mañana suena despertar se escucha desde lejos lo que es en realidad el camino son sonidos que te llevan a volar el destino es incierto pero creo que hay música el camino son sonidos que te llevan a volar el destino es incierto pero creo que hay música el camino el destino que te llevan música el camino el destino que te llevan música es incierto el destino el destino que te llevan música el destino que te llevan vivo Doppelgang, se llama, lo conocieron como Perras on the Beach, Simón, Poxyran y otros nombres que van quedando en el pasado por esta transición este cambio de vida también que está llevando adelante. Tranca, muy tranca Muy tranca, muchas gracias por invitarme. Placer. Me encanta estar acá con ustedes. Un placer Sí, habías venido a la otra radio pero de tapaperras me parece. Estuve con los dos por separado, creo. Por separado, sí, sí Qué flash, ahora están acá Estamos todos juntos acá pasando la vida Bueno, hasta acá llegamos, ¿no? ¿Quedamos acá? Quedamos acá, quedamos acá pero hermoso. Quedamos acá, me encantó Y estaremos ahí chusmeando el Doppelgang ahí en las redes y en todas las plataformas digitales Sí. Diga, todo Voy a aprovechar para decir algo, claro el 5 de diciembre voy a estar tocando en Niceto en el que voy a estar haciendo este show de transición pero full experience con visuales, es un show audiovisual muy zarpado. Y dijiste que estaba muy apoyado en lo visual también y lo conceptual. Claro, esto en realidad es más el cierre de la la etapa anterior con canciones nuevas que van a estar como, voy a hacer tipo re-spoilers en ese show, va a estar muy cebado pero también visualmente con visuales analógicas, glitch de Melón Manga, que es alto artista Eso va a estar sucediendo en el inicio del 5 de diciembre y después, bueno, voy a tocar en Cuyo, en Mendoza, San Juan, San Luis San Rafael, así que bueno y después, chau chau Bueno, gracias, gracias Simón muchas gracias por venir, un placer escucharte Muchas gracias a ustedes Ha pasado por acá, Simón, hay una pausa y nos queda todavía un rato de Todo Pasa Urbana Play 104.3 Primavera 2021 Somos Radio En todos los formatos Listos, preparados A pedir Llegó Cyber Week a pedido ya Del 1 al 7 de noviembre aprovechaste 50% off en restaurantes café, mercados, envíos kioscos y más Pedite lo que quieras Nosotros te lo llevamos Pedido ya Detrás de cada pedido Retérminos y condiciones en www.pedidoya.com.ar barra blog barra promociones En Pharma Plus extendemos el Cyber Monday hasta el 7 de noviembre Seguí disfrutando nuestros increíbles descuentos de 30, 40 y hasta 50% en dermocosmética cremas de belleza capilares y muchos más productos seleccionados Pharma Plus Ayudamos a cuidarte Pharma Plus Pharma Plus.com.ar Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104 3 Buenos Aires Buenos Aires Unidad Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS y Android Nos ves Nos escuchás Te escuchamos Whatsapp 11 68 61 104 3 Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Twitter Instagram Y Facebook En todo el mundo A través de Urbana Play FM Punto Com Ahora tu radio Está donde vos quedas Urbana Play 104 3 Una nueva experiencia El Cyber Monday De San Cristóbal Seguros Ahora es Cyber Week El mejor seguro Para tu auto Sigue hasta el viernes Con el 25% De descuento De descuento En www.sancristobal.com.ar Superintendencia de seguros de la nación Para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Estamos mejorando la productividad agrícola mundial Y también mejorando la biodiversidad Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores Y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero Estamos camino a una mejor administración de recursos Y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible En Corteva Estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores Para nuestros consumidores Y para nuestro planeta Estamos presentes siempre Corteva Sigamos creciendo El día que dejemos de ir a votar vencidos Y vayamos a votar convencidos Cambia todo Eso depende de vos y de mí Lista 508 Vamos con vos Randazzo Castro Candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito Entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita Mirando tu serie preferida? En Picadeli hace 15 años Que tenemos las picadas más ricas y más famosas Entra en picadeli.com Y pedí desde donde estés Porque cada vez llegamos más lejos En Picadeli Somos reconquistadores de encuentros Urbana Play anuncia ¡Nolapalooza! Nolapalooza Argentina 2022 18, 19 y 20 de marzo Hipódromo de San Isidro Foo Fighters The Strolls Miley Cyrus Doja Cat A$AP Rocky Martin Garrix Nikki Nicole LP All the things I've lost by you Babasónicos James Addiction Dookie Él mató a un policía motorizado Was Machine Gun Kelly Little Nevia Bizarrap No cap in my caption Tiago PZK C. Tangana Louta Elegante Emanuel Jorviler Entre otros importantes artistas internacionales y nacionales Lollapalooza Tu radio Está en el festival más importante del mundo Lollapalooza Argentina 2022 Un sonido Urbana Play 104.3 La radio de Lollapalooza Argentina 2022 Paso cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Cynthia Hotton No pudieron callarnos Basta de crisis Vamos por la revolución de los valores Este 501 Más valores La Nación presenta Iron Maiden Conexiona los mejores discos de la banda icónica del heavy metal Primera entrega Su álbum debut Iron Maiden A $2,500 pesos Búscalo en tu kiosco Suscríbete online Y completa tu colección sin moverte de tu casa Si así es como se ve el fin del mundo Al menos estamos en primera fila Eternals La nueva historia del universo Marvel Llegó a la pantalla grande ¿Cuánto tiempo tenemos? Siete días Vive la experiencia más épica y prometedora del año Eternals de Marvel Studios Ahora Solo en cines Consultar disponibilidad de cines en tu territorio Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas Es importante que vayamos a elegir Quienes nos van a representar en el Congreso Chequea donde votas Desde la app MiArgentina O en padron.gov.ar Para votar No importa que no hayas participado en las PASO Conoce más en argentina.gov.ar Barra elecciones Elegir va a ser rápido, fácil y seguro Porque votar es la mejor elección Siempre Argentina Presidencia Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos Basta de impunidad Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso Las mujeres salen a la cancha Llega la primera edición de la Argentina Open Tenis Femenino Vení a ver el mejor tenis internacional del WTA Tour Del 31 de octubre al 7 de noviembre En el Buenos Aires Launtenis Club Conseguí tus entradas a través de Tiquetec Argentina Open Tenis Femenino 2021 Primera edición Urbana Play 104.3 Radio Oficial Divididos en el Teatro Ópera Sábado 27 de noviembre La Aplanadora En la Calle Corrientes Anticipadas en Tiquetec Producen La Calandria y 300 En cervecería y maltería Quilmes Brindamos por los 130 años que pasaron Y por los 131 que comienzan Por los momentos compartidos a lo largo y a lo ancho del país Brindamos por nuestra gente Y porque nos estamos transformando Para seguir acompañándote Cambió todo Pero no cambió nada Cervecería y maltería Quilmes Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Con Diego sabemos que en cada voto Está la esperanza de un futuro con más salud y educación A los millones de argentinos que viven en la provincia Queremos pedirles que el 14 de noviembre Nos acompañen con su voto Juntos votamos esperanza Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Ahorra más con los beneficios de Club Personal Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días Descarga la app Y ahorra mucho más Personal Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal Te escuchamos Whatsapp 1168-61-1043 Urbana Play Una nueva experiencia La vanguardia del cripto arte Y mucho más con Julieta Shulking Y el nuevo Nissan Kicks X-Play Con tecnología Non-Fungible Token Nuevo Nissan Kicks X-Play Una edición limitada tan única como vos Activa tu actitud ¿Por qué hablamos de NFT y por qué es la sigla del 2021? Bueno, este año leímos mucho acerca de cripto arte y NFT en sitios de noticias Y hubo un hito particular en marzo de este año que marcó el comienzo de la tendencia Si bien el mercado de arte online está creciendo exponencialmente desde 2019 Lo que sucedió es que en marzo de 2021 la tienda Christie's de arte subastó una obra de un artista denominado Biply Por tantas unidades de Ether como para llegar a 69 millones de dólares La obra denominada en español todos los días, los primeros 5000 días, muestra 5000 mosaicos Y cada uno de ellos tiene la obra o diseño 3D que realizó Biply cada uno de estos 5000 días Apenas le dieron los NFT, Biply los cambió por dólares, eso fue lo que trascendió Lo interesante es que antes de toda esta movida, este diseñador gráfico con más de 13 años en el rubro Ha dicho en un reportaje que tenía una vida aburrida Lo más innovador de la tecnología, los NFT y la vanguardia del cripto arte Pasó primero por Urbana Playtech by Nissan Kicks X-Play El nuevo Nissan Kicks X-Play es el primer SUV de edición limitada Que expresa el carácter único y auténtico de cada unidad en un exclusivo NFT de arte digital Basado en los mejores bocetos del modelo Nuevo Nissan Kicks X-Play, una edición limitada tan única como vos Nissan Kicks X-Play, activa tu actitud Un arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé Y no arrepentirme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más No me arrepiento, versión Ataque 77, otras canciones Es un disco que tiene 28 años, poner una cosa así 25 Sí, para mí 24, 97 Agarró el siglo, así que puede ser 97 27, 98 Y 25, le ponemos 24, 25 años Un bombón Es un montón Nos vamos a ir al Buenos Aires Lounge Tennis Donde se juega el Argentina Open Ahí está Sofi Martínez Fila te invita a volver a vibrar con el tenis femenino en Buenos Aires Con la mejor información de la Argentina Open WTA Tour Fila, change the game Sofi querida, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Mati, hola a toda la banda, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Sí, acá estamos desde el Buenos Aires Lounge Tennis Porque se está disfrutando el Argentina Open Este torneo femenino de tenis Que hacía 34 años no se jugaba en nuestro país Así que con mucha alegría comunicar y contarle a todo aquel que todavía no sabe Que volvió el tenis internacional a nuestro país Algo que es fundamental y muy importante para el deporte Para el desarrollo del deporte No solamente en Argentina Sino también en toda Sudamérica Y no sé si estás viendo el gran día que estamos viviendo Y ahí está, sí, un día hermoso El Lounge Tennis encima es hermoso Y cómo está armado en general para un torneo internacional El calor se debe empezar a sentir Porque hubo un par de días más tranqui Ahora no sé cómo está todo por ahí Bien, está ideal Te digo, al mediodía se sentía un poco más el calor A la mañana, sobre todo a los que le tocó el primer turno Pero ya empieza a estar cada vez más tranquilo En el turno de la mañana, como te contaba Estuvo disputando su partido La última Argentina que quedaba en el cuadro de dobles Hablo de Solana Sierra Una chica de 17 años Que está número 12 en el ranking junior Una promesa del tenis argentino Que esperemos que siga dando sus primeros pasos Jugó, de hecho, en este torneo Su primer partido en el circuito WTA Lo que eso significa para su carrera Fue con victoria en el debut Hoy, lamentablemente, cayó frente a una griega A Papá Mishail Y fue derrota Nos quedamos sin argentinas Sí, nos quedamos sin argentinas En este cuadro de simple ¿Qué sabemos de Papá Mishail? Toda la data de Papá Mishail Es crocante Te puedo decir que está número 199 Te puedo decir que está número 199 del ranking WTA Que tiene 28 años Tiene mucha experiencia en el circuito No como nuestra querida Solana Sierra Mar Platense Ella, que si bien viene a hacer semifinales En US Open Junior Sabemos que era Estando sus primeros pasos en este WTA Una Papá Mishail Estudia Una Papá Lúntica Una Papá Pai Era una Papá difícil de roer No es una Papá cualquiera No es una Papá cualquiera No, 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 no Una Papá de Rosa Mirá si se enfrentaba con José Luis Clark Le duelo Papá contra Batata me vuelvo loco Y tocó una Papá caliente Sí, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Pero les quería decir algo Diga No es la última argentina que está jugando el torneo Porque en el cuadro de dobles Está jugando Lourdes Carlet Que mañana va a tener partido por semifinales Acá en el Buenos Aires, la Untenis Y hace dupla en este dobles Adivinen con quién Con Papá Papá Nicolau Te juro que sí Con Papá Mishail Así que se unen ahí Juntamos fuerzas Unimos Y Lourdes Carlet Argentina Ella 261 del mundo Este ranking ATP Un poco más experimentada Va a estar disputando las semifinales Vamos a estar hinchando por esa dupla Sin dudas Que es nuestra única esperanza En este Argentina Open Que realmente está muy bueno Y que tiene Como figura principal Una tenista que hoy ocupa el lugar 64 del ranking WTA Estamos hablando de la egipcia Mayor Yerif Que ahora está jugando Su partido de dobles Porque viste que acá compitan en singles y en dobles Pero Yerif Es la gran candidata A quedarse con este título Argentina Open Que estamos disfrutando Que se ve muy bien Acá tenemos Y la esperanza En la Champions también Ayer perdieron Este es el cuadro Para el Inter Me gusta Me gusta que lo muestres el cuadro Había una especie de Pachu Peña Recién chequeándolo ¿Qué van con la antigüedad? En letras ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo ponen ahí? Escribite Escribite que pasó una Lo que vos creas que vaya a pasar Me gusta pasar a la gente ¿Se imprime Sofi El nombre para pegarlo En la próxima llave? Exactamente A ver Yo creo que Yo no sé si Son como vinilo ¿Viste? Sí, es como sticker Sticker que se va agregando Letra set Hasta que van llegando A la señora Y sacar María Calés ¿Me sacas una foto? Dice tu mamá ¿Cómo anda la señora? Señora se quiere sacar una foto Papa Michel Mirá vos ¿Se quiere sacar una foto? Vino a disfrutar De la Argentina Open Por supuesto Sí Es fanática del tenis Juega al tenis Es la madre de papá Me gusta mucho el tenis Y en la un tenis Es familiar de un tenista Pregúntale Esa es la madre de un regio Sí, lindo, lindo Que vuelvan los tenis de mujeres Me preguntan acá también Si conoces a alguien en particular Si tenés algún vínculo Con alguien que está Disputando este torneo O del mundo del tenis No, no, no La verdad que no No, no Nada Tenía ganas un poco De ver tenis así Femeninos Siempre vengo a los ATP De los hombres Y me parecía como Como algo distinto ¿Y vos jugás? Si vio a la papá Miche Pero no tan bien como ellas Claro ¿Viste a la griega A la papá Micheal? Micheal El último partido Sí, la que hoy derrotó A Solana Sierra Mucha garra Mucha garra La verdad que a veces Está imposible el partido Una papá agarrada Sí Súper garra Y muy potente Sí, me gustó Me gustó mucho ¿Me recomiendas Algún otro partidito? Y ahora está jugando La egipcia también Así que ¿Qué es la gran favorita? ¿Ahora? Sí, ahora en el doble En esta cancha 2 Ah, bueno Genial Bueno, sí No, nada Sigan con estas organizaciones Lo que no me gustó Es el horario ¿No te gustó el horario? Sí, porque es un horario de la mañana La gente trabaja Sí Bueno, preferirías a la noche también Lo vamos a tener en cuenta Como el clásico Bien Pero bueno Igual Está en modo organizador Perfecto La sugerencia La sugerencia No, Sofía Hablás con los organizadores Le ponés un partido ¿A qué hora quieres, señora? A las 9 Le ponemos a Papá Mitchell A las 9 La veo bien en las rubias A la señora Y Sofía también Las inferiores de las rubias Podría estar tranquilamente Sí, me falta sombrero Podría meter también Me faltan los lentes de sol Y mostrar la ropa Como la pichona A la señora ¿Cómo forma el equipo? El equipo que viajó Hasta el Buenos Aires Launday Ahora sí, historia Ahora sí ¿Con quién estás acompañada, Sofía? Y la verdad que ahora estoy Tengo un gran equipo Atrás mío Lo tengo al gran Pablo Zucca La tengo a Majo Echeverría Y a Pandiela Andrés Pandiela también Ah, mirá Es una verdad que no me da Toda la comitiva viajó Yo no sé si vinieron a apoyarme O a ponerme el precio Pero acá estamos todos Disfrutando Sin ellos no somos nada Eso también hay que decirlo Tenemos un par de entradas Para la Argentina Open de mañana Con estacionamiento Me parece un datazo Que tengo un estacionamiento Me parece espectacular Teniendo en cuenta La zona apatística Ahí donde está el lago Y además que hay algún lugar Pero mejor tener Y sí, claramente Te podés ganar dos entradas Más un estacionamiento Lo que no estoy seguro Es cómo las vamos a entregar Sofía 4-7-7-5-6-6-8-8 ¿Sabías eso, Sofía? El 4-7-7-7-5-6-6-8-8 Exactamente Voy a usar el estacionamiento también Eso me encanta Ya, es espectacular Ese estacionamiento yo ya voy Ya está, quiero ir ¿Qué te parece? No, es un gran dato Lo del estacionamiento Sobre todo porque Con estos días de sol Es lindo venir a ver buen tenis Pero también Hay mucha gente Que por ahí sale a hacer ejercicio Se tira a ver acá El lago que tenemos Mirá, yo te digo Yo de acá Vivo en los lagos de Palermo Entonces digo Es importante el estacionamiento Viene todo incluido Este paquete que estamos entregando ¿Comiste algo? ¿Hay stands? Me pasiva un poco, Sofía Pero erré Erré ¿Vos sabés que erré? Mirá, allá de aquel lado Tenemos los food trucks A ver, ¿de qué lado estás? Yo te cometí un error Ahí va a pandira mirando el teléfono Qué bueno que hay food trucks Igual El que quiera venir Tenés de todo Pero yo tomé un jugo de remolacha Y manzana verde Que no No, por ahí No era No iba con mi gusto Pero estaba muy bueno ¿Lo tomaste porque Pintaba energizante, Sofía? ¿Lo viste? ¿Dijiste Este me va a hacer bien? ¿Cuál te levantó? Lo vi saludable Y dije, bueno No está mal Uno en la jornada de sol Te invita para tomar algo más bien liviano No, tampoco El químico derecho Sé que hay gente que vino acá Y estuvo comiendo rabas Un poco más pesado Pero rabas Hay harto ¿Rabas? Sí, ¿sabés que sí? Pero bueno Nosotros acá tenés helado Tenés café Tenés bondiola Tenés Tenés de todo Tenés crepes Que también tiene muy buena pinta Crepes de dulces y salados Una gran oferta gastronómica Para acompañar buen tenis Tengo una pregunta más Porque en una época Estaba medio de moda Al jugo Ponerle una barra de pasto Camuflado Duró poco Duró poco ¿Se consigue ahí? El wheat gras O ya no está más El wheat gras ¿Y el shot de clorofila? Me quisieron Me quisieron vender algo Que me aseguraron Que tenía menta No sé si eran las hojitas De menta Pero el pasto No lo vi por acá No lo vi No lo vi Creo que no Que no está No se consigue Pero está para pasar Un gran día Es para venir temprano Verte algunos partidos de tenis Comer algo Seguir viendo tenis El día entero Se puede pasar acá Muy lindo Planazo Planazo en el Launtenis Lo cuenta Sofi Martínez Tenemos dos entradas Y alguien que quiere ganárselas Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, Natalia ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien ¿Natalia J? No No Tu apellido no es J Natalia G Natalia 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 Un NN Natalia ¿Te interesa ver Jugar a Papa Michein? Me interesa ver Michein ¿A quién querés ver Natalia? Quiero hacer algo distinto Por eso Claro Un paseo La un tenis Bosque de Palermo Pero hermoso Pero claro ¿Y con quién irías? Porque son dos entradas Con una amiga Que eso le gusta tenis Eso sí es el tenis Están jugando Sibulkoa No, Sele Contra Zarenka Sele Zabattini Sele Zabattini Sele Zabattini Es el grito Es el grito Bueno, nos tiene que hacer un grito De saque de tenista Para obtener las entradas Y tirá la pelota bien alta Hacia adelante Hacés el saltito Y haces No sueltes el celular Sele Zabattini Elegante Todos rinden Pero tenés que hacerlo Porque es el filtro Nunca jugué al tenis Y bueno, pero es esto Le pegás a una pelota imaginaria Y decís ¿Usted quiere las entradas Para vivir un momento lindo o no? Hágalo Es una nueva experiencia Animate Vos podés Te quiero así Loca, libre Soñadora Nati Ahí va Muy bueno Para mí fue un ace Valió la pena Bueno Es Natalia Sofi Es la que va a aprobar Sofi ¿Está aprobada? Aprobadísima Aprobadísima Y tiene una cosa Sé que le costó Pero valió la pena Valió la pena Porque va a venir acá A disfrutar una gran jornada de tenis Sacó de sus entrañas Yo hago ese sonido Cuando voy allá al costado Para mí Ah, mirá lo que comiste Qué gasoducto Bueno, no cortes Nati Dale Nati, gracias Quedate en línea corazón Y vas a poder ir con tu amiga Una tarde distinta ¿Cuándo es? Mañana, ¿no? Las entradas son para mañana Para mañana Para mañana A ver si vamos Sofi, gracias Un saludo grande a Pablo Zucca Majo Echeverría Y Andrés Pandiela Abrazo grande para chicos Para todos en el piso Un placer compartir esta semana Con ustedes Gracias, Sofía Martínez Fila presentó Lo mejor de la Argentina Open WTA Tour Para celebrar sus 110 años de historia Fila vuelve a cambiar el juego Y refuerza su compromiso con el tenis Fila Change the game Vuelve el festival más importante del mundo ¡Los amo, che! ¡Los amo! Somos Urbana Play 104.3 Somos la radio de Lollapalooza Argentina ¡Buenos Aires está recopado! Prepárate para lo que viene En la pelea estelar Por el título de peso gordo sindicalista De la Unión de Trabajadores de la Carne El Tigre Verón está crudo Y quiere cocinar a su oponente Jorge Alvarado Van a tirar toda la carne a la parrilla Porque el ambiente está que arde Cara a cara Frente a frente Panza a panza La pelea por el poder que no te podés perder El Tigre Verón Segunda temporada Serie completa ya disponible en Flow TCL te presenta Su nuevo Smartphone 20S Conocé una nueva forma de capturar imágenes Con la mejor definición Gracias a sus cuatro cámaras traseras No te quedes sin espacio de memoria Gracias a sus 128 gigas O disfruta una serie en su pantalla HD De 6.8 pulgadas Con tecnología Next Vision Encontralo en mitcl.com.ar No importa donde estés Eleva tu visión Y compartí tu grandeza Pasó en Urbana Play 104.3 Vuelta y media Che Mamón Hola ¿Cómo andan? Hacete una canción bienvenida Che Mamón Bien Empezó la semana el orgullo Y me invitaron a cantar Fui de onda Me parece importante aclararlo Y este... Culposo No, culposo no Porque después empiezan los comentarios Me parece una obligación Del gobierno de la ciudad Y del gobierno nacional Cada vez que se haga algo de esto Que estén Claro Pero bueno, nada Yo fui No de onda Fui por por Porque me agradecían del gobierno Gracias por ver No, vienen por ustedes, chicos Claro Miren por los putos Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fabregas Lunes a viernes 17 a 20 O cuando y como quieras En UrbanaPlay FM.com Somos tu radio En el formato que quieras Todos los días Pienso en lo que me apasiona Después de los 40 Comencé a notar menos flexibilidad Y dolor en mis articulaciones Por eso me cuido con Curflex Curflex Ayuda a regenerar naturalmente Los cartílagos Devolviéndoles flexibilidad Y disminuyendo el dolor Curflex Seguí haciendo lo que disfrutas Espacio seguido por la Dirección Nacional de Humor De los temas de todos los días No quieren hablar La panera Tiene que tener pan calentito Pan negro Y algunos grisines Y manteca Nada de quesitos saborizados Por una panera digna Subite a la Moldaquineta BBVA presenta Al top, top, top del humor Sí El método Moldavski Hoy 20 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Entradas en venta en plateanet.com Y en el Teatro Apolo Siempre en Kentucky Invita sin flot El método Moldavski En el Teatro Apolo Verbases y condiciones en go.bbva.com.ar Espacio seguido por la Dirección Nacional de Humor El día que dejemos de ir a votar vencidos Y vayamos a votar convencidos Cambia todo Eso depende de vos y de mí Lista 508 Vamos con vos Randazzo Castro Candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla La cabrera La parrilla argentina más premiada Vení y disfruté el mejor sabor de la carne en Cabrera Esquina Tames Palermo La cabrera Casa de Carnes Bay Gastón Ribeira ¿Sabías que ahora podés realizarte un autotest Para prevenir el cáncer de cuello de útero Desde tu casa? Dirigite al centro de salud más cercano Y pedí el autotest de manera gratuita Es rápido y sencillo Municipio de Morón Corazón del Oeste Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Juntos votamos esperanza Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Ahorra más con los beneficios del Club Personal Aprovecha en Jumbo, Disco y Vea Un 20% de descuento en compras online Y 15% de descuento en tiendas Todos los lunes y jueves Descarga la app Y ahorra mucho más Personal Consulta bases y condiciones en la app del Club Personal Librerías Salónica Todo lo que necesitas Para convertir tu casa en tu oficina Envíos a tu empresa O a tu home office Búscanos en Instagram Librerías Salónica Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Cintia Jotón No pudieron callarnos Somos la mayoría silenciosa Que produce, educa y cuida la vida Sé parte de la revolución de los valores Tengo fe en Dios Y que una gran Argentina próspera para todos es posible Lista 501 Más valores Bitso presenta Entorno Cripto Monedas digitales Utilidades reales Los lunes en Perros de la Calle Te contamos todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas Y no te animabas a preguntar Hace evolucionar tu dinero con Bitso Bitso Hacemos de Cripto una alternativa útil en tu día a día Ciro y los persas En el Movistar Arena Sábado 18 de diciembre Ciro Despide el año En Capital Entradas a la venta En MovistarArena.com.ar Produce 300 En cervecería y maltería Quilmes Brindamos por los 130 años que pasaron Y por los 131 que comienzan Por los momentos compartidos a lo largo y a lo ancho del país Brindamos por nuestra gente Y porque nos estamos transformando Para seguir acompañándote Cambió todo Pero no cambió nada Cervecería y maltería Quilmes Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Dos tipos de clientes Los que nunca se acuerdan con qué tarjeta pueden ahorrar O si el descuento fue ayer o es mañana Y los otros Que no necesitan acordarse de todo ¿Y sabes por qué? Pago con Vimo Porque pagando con Vimo Nunca se les escapa el 5% de descuento en Accion Energy todos los días Vimo es la billetera virtual para pagar siempre con descuento Bajate Vimo Paga con QR Y empieza a ahorrar Beneficio válido desde el 1 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 Para más información consulta en www.vimo.com.ar Billetera móvil Sociedad Anónima Cuid 30 71 70 29 85 9 La Bardem 247 Cava Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro Disfruta su cámara de 108 megapíxeles Un increíble Super Zoom de 50X y plataforma ReadyFor Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celo en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21 Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar Sujeto a aprobación crediticia Más información en http.movistar.com.ar ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 Es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis Vacunate Es bueno para vos Es bueno para todas y todos Argentina Presidencia Junto con Emi y el brote que nos preocupa a todos en China Todos mirando a China ¿Qué pasó? China afecta a 19 de 31 provincias Es el más extendido desde que comenzó la pandemia cuando arrancó en Wuhan La alarma también es porque esto pasa menos de 100 días de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing Van a llegar deportistas de todo el mundo Si ahí hay un brote muy muy grande Lo más probable que suceda es que algunos deportistas y algunos trabajadores que van por el Juego Olímpico Se vayan de alguna manera contagiados también de regreso a sus países Así que el foco está puesto ahí Y también en Europa Que hay alarma porque de cara al invierno europeo Hay una suba de casos para la OMS El aumento de los casos se explica por una combinación de baja vacunación insuficiente Le dicen porque hay países, sobre todo Europa del Este, que realmente no quieren saber mucho con la vacuna Y también la flexibilización de las medidas desde los gobiernos Desde la pauta oficial de decir sin barbijos y demás Algunos países están volviendo a eso Francia, por ejemplo, está volviendo a los barbijos para los chicos en las escuelas Lo cierto es que en promedio, según los números de la OMS Solo el 47% de los habitantes de Europa tiene las dos dosis dadas Es muy bajo Teniendo en cuenta que de repente hay países con altísima tasa de vacunación Pero otros que la tienen muy 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 baja Alarma 2 También sube los casos en Europa Sobre todo es Alemania El gran problema tiene un aumento importante De casos 33 mil casos diarios Sobre el que habló su ministro de salud Hoy dijo que Alemania enfrenta una pandemia De los, y lo dijo claramente, no vacunados Tiene el 66% de su población vacunada También habló Angela Merkel Dijo que está muy preocupada y apenada Por el elevado número de personas mayores de 60 Que no se vacunaron Y están dando positivo de la variante Delta Y Rusia también superó su tercer día consecutivo Con récord de fallecidos Mismo caso, bajísima tasa de vacunación Antes había habido un récord de casos en Inglaterra En el Reino Unido Ahora en Alemania La alarma puesta en Chile A propósito del Reino Unido Es el primer país que autoriza el uso de emergencia De la píldora antiviral ¿Se acuerdan que hablábamos del laboratorio Merck? Bueno, que presentó sus papeles Para que lo autorizaran como para uso de emergencia Ante las asociaciones que hacen estos trámites Y bueno, el Reino Unido dio un paso más Y la autorizó para usarlo en pacientes Ya según los datos de los ensayos clínicos Que se hicieron hasta ahora La píldora es más eficaz Si se toma durante las primeras etapas de la infección Desde que te da el positivo Hasta los cinco días Desde el primer síntoma Reino Unido Autorizó entonces el uso de molnupiravir Lo vamos a escuchar bastante En personas por ahora Que tienen COVID de leve a moderado Y que tienen al menos Un factor de riesgo De desarrollar la enfermedad de forma grave ¿Cómo funciona esto en el antivacunas? Bueno, es un shippeo importante Porque esto es lo que les da también la posibilidad de decir No me voy a vacunar porque en caso de Tengo esta posibilidad Me tomo una pastilla Pero el desarrollo Aunque no sea lo mismo Desarrollo similar Son los mismos laboratorios Son laboratorios en definitiva De hecho Merck había desarrollado una vacuna que no funcionó Por eso se destinó por completo a este fármaco La realidad es que entre la vacuna y el fármaco Está buenísimo que estén las dos Pero evitarte una infección Implica también que tus pulmones queden más sanos De que después de que pase la infección Los pulmones pueden quedar un poco averiados Y todavía estamos averiguando Todavía no se sabe La huella cardíaca, los pulmones Hay diferentes cosas Neumonías, no sé Hay diferentes enfermedades que se agravarían Digo por el si me lo agarro, me lo agarro Total, está la pastilla Y preferible Mejor no agarrárselo Hay un montón de gente que piensa Desde el minuto uno Y otros la adoptaron acá Esta de igual Al fin de cuentas Nos vamos a enfermar todos Que puede ser Pero si me lo agarro, me lo agarro Muchos dicen eso Yo la verdad que no quiero Yo preferiría no agarrármelo Preferiría no agarrármelo Ni vacunado No le tengo miedo tampoco Porque obviamente es bajo el índice de mortalidad Un 5%, no sé Igual existe Pero mucha gente la verdad que no le tiene miedo Lo que no termino de saber o de entender Es qué posibilidades tenemos nosotros De replicar lo que pasa en Europa Teniendo en cuenta el nivel de vacunación que tenemos Nosotros tenemos un porcentaje más alto Que estos países Que algunos países O sea, no hay números exactos Pero deberíamos no llegar a una ola Como la que están llegando ellos ahora Y sobre todo tiene que ver con esto Yo sé que puedo parecer pesada Pero de insistir con mantener las distancias Mantener los barbijos en lugares cerrados Bueno, entonces Ya, olvidate Pero no porque yo quiera Pero olvidate Viajé en un avión Y la gente saca el barbijo dentro del avión Es que va a empezar a pasar esto Recién leía en las redes sociales Una chica que tiene su beba Que es inmunosuprimida Y pidió por favor Cuando se metió en un estacionamiento Aunque era un galpón grande y demás Que se pusieran los chicos Que estaban moviendo los autos Que al entrar a su auto Al menos se pusieran el barbijo y demás Y le dijeron que no Porque estaban en su trabajo Y en su trabajo no le exigían Porque era un lugar grande Y empiezan estas tensiones Es mi beba es muy endeble Su salud Te pido por favor Bueno, se tuvo que ir Esas cosas van a empezar a pasar A mí ya me pasan en la calle y demás Esto va a pasar Creo que va a ser muy incómodo Y la posibilidad de que haya un brote está Fui a un teatro Donde aparece obviamente El locutor al principio de la obra Diciendo por favor Sostengan sus barbijos No sé qué No pasó O sea, en los pocos minutos La gente se sacó los barbijos Bien Y hablando de los remedios Los medicamentos Se viene la reunión Del gobierno con la farmacéutica El nuevo hombre fuerte De la economía Que es Feletti Ya armaron el control De precios para alimentos Y ahora viene para medicamentos También Ahora en dos horas Seis y media Se encuentran los representantes De laboratorios Y el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti El foco Como dijiste primero Fue en congelamiento De precios de alimentos Y ahora van a charlar Sobre un posible control De los precios De los medicamentos Ayer Tres de las principales cámaras Que reúnen a las farmacéuticas Lanzaron un comunicado En conjunto Que decían Que era innecesario Alterar las reglas De la libre competencia Y que les preocupaba El impacto negativo De subordinar Una política sanitaria A una política De precios regulados También hablaron Desde la Asociación De Propietarios De Farmacias Y la Cámara Argentina De Farmacias Y señalaron Que la regulación Del precio De los medicamentos Resquebrajaría La cadena De financiamiento Farmacéutica Lo cierto es que Los laboratorios Y las farmacias Plantean que La suba Que acumulan De precios En los medicamentos Es del 38% Que iría En consonancia Con la inflación Pero Lo cierto es que Ese porcentaje Es en promedio De muchos ítems Y no refleja Lo que subieron Muchos medicamentos Uno que usamos Muchos todos Que es el ibuprofeno Fue uno de los que Más aumentó Otros que son medicamentos Como la levotiroxina Para la regulación De la tiroides Esos tuvieron aumentos Por ejemplo En lo que va del año De más del 60% Bueno Hay que ver Cómo funciona también El congelamiento De precios Creo que tenemos Menos claro Cómo es la cadena Productiva En los medicamentos Porque la queja De algunos De los vendedores De alimentos Por más que esté Muy concentrada Es A mí me aumenta El proveedor El tema es A quién se le recorta Esa ganancia Para que la gente Pueda comprar A un precio Congelado A quién se le Me río porque Se le Va a haber un TP Sobre eso Ah ok Está bien A mí me aumenta Cómo se forma El precio de un medicamento Una cosa Un gran vendedor Y otro más chico También Tiene que congelar Un precio Que claro A mí me lo aumentan Todos los días Y yo no lo puedo aumentar Y también hay algo Es raro Que es la ley De genéricos Que si vos no querés este Podés comprar el de otro laboratorio Pero no en todos los No todas las medicinas Tienen esa posibilidad De elegir un genérico Claro Claro Bien Además Macri Declaró con el juez Bava Por la causa del Ara San Juan Presentó un escrito En el que negó Todas las acusaciones Y un poco Hubo un juego Ahí unida Unida y vuelta Donde Macri Le contestó Pareciera Por lo que escuché En diferentes análisis Como buscando Algún error Del juez Bava Para recusarlo Está muy picante Eso porque está Buscando recusarlo Hace tiempo El expresidente Como decías Mauricio Macri Se presentó en Dolores Presentó un escrito Negaba ese escrito Tener injerencia Y en las acusaciones Que se le hacen Y pide el sobreseguimiento El abogado de Macri Que es Pablo Lanuce Dijo que Macri Ni espió Ni mandó a espiar Ni conocía Estos informes Que encontró Y puso la duda Sobre la titular De la AFI Cristina Camaño La Cámara Federal De Mar del Plata Aceptó evaluar En una audiencia La nueva recusación Que presentó La defensa Contra el juez Denunciaron animosidad Y manifestaron El temor De una pérdida De imparcialidad Lo que dice Macri Es que el juez Está muy apurado Por procesarlo Antes del 14 Claro Después se dio Recordamos la causa Es El expresidente Está imputado En 6 acusaciones Concretas de hecho De espionaje ilegal A familiares De los 44 fallecidos En el hundimiento Del submarino En el 2017 Según la resolución Que firmó el juez Bava Y que lo convoca A la indagatoria El presidente Era responsable De fijar Los lineamientos De las políticas De inteligencia nacional Y la sospecha Es que habría usado Se habría nutrido De informes Hechos por la AFI Para poder conocer De antemano Los reclamos Que le iban a hacer Los familiares Hoy lo escuchaba Al Conada Mon A la mañana Con María Está confirmado Que hubo espionaje Y que se escuchó Y que se espió A los familiares Eso está probado El tema es Hasta dónde llega La cadena de mandos Si el presidente Lo hizo Si sabía o no sabía Hasta dónde llega La AFI Hasta dónde Arribas No es la primera No es la primera No es la primera vez Que ocurre Con diferentes políticos Y diferentes canales Siempre hay alguna Agresión Actitudes En el mismo piso Todo o lo que sea Oficial Clima Y el domingo Es la primera vez No es la segunda vez No es la segunda vez No es la segunda vez Un señuelo Hay algo oculto En cada sensación Desaparece sospechal Parece descubrir En mi debilidad Los vestigios de un hoguera Oh, mi corazón se vuelve pelada Traicionándome Por despido Las cosas Oh, mi corazón se vuelve pelador Se abren mis esposas Un suave lástigo Una premonición Que buscan llagas de las manos Un bolso mal pico La clave íntima Se van cayendo de mis labios La clave íntima La clave íntima Un señuelo Un señuelo Sentir Que aquel amor Es Como un océano De fuego Todo Oh, mi corazón Se vuelve pelado La fiebre La fiebre La fiebre volverá De nuevo Un suave lástigo Un suave lástigo Una premonición Y buscan llagas en las manos Dulce palpito La clave íntima Se arranca Se arranca dentro de mis labios Como un mantra De mis labios De mis labios Oh, 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 oh Marcos, no es para ofenderte pero la madre va a ser tu mujer o tu suegra no la suegra edificios torcidos y soda estéreo, todo lo que está bien aquí estamos transmitiendo desde Urban Play, buenas nuevas queremos buenas nuevas, por favor son noticias, son noticias buenas noticias, dijimos al principio pero las buenas nuevas siguen hasta el final del programa no me defrauden, no me dejen solo buenas nuevas, por favor y yo tenía una buena nueva pero la hinchada, ¿tiene buenas nuevas? a ver la buena noticia es que gracias a escuchar este hermoso programa por Twitch conocí gente muy copada a la cual por suerte le voy a poder conocer la cara este fin de semana así que un abrazo gigante a toda la banda pichera de parte de Mero quiero un montonazo toditos y como todo es un círculo permanente y todo vuelve fíjate como esta construcción de Twitch se vuelve a los viejos me encanta no, a los grupos de chatos ese es primero que nunca participé yo pero que los amigos del foro los conozco del foro de bastante amigo pero es lo mismo de golpe la tecnología sigue avanzando pero este es el único que tiene cuando hay una comunidad youtubera que se encuentran a tomar algo aparte que son muchos más me parece que Twitch un poco por el volumen de gente y otro poco por la onda que hay se van a terminar encontrando se van a armar parejas cuando te cruzas con uno de la banda twitchera te dice soy de la banda twitchera porque hay un orgullo de pertenecer ustedes no lo ven pero en Twitch se tiran se espadean hay un poco si, se tirotean hay un poco de todo que bueno pero por eso está bueno es un ámbito muy libre para pero van a pasar la barrera de la virtualidad la van a pasar va a haber un encuentro va a haber un encuentro de la banda twitchera se están dando ya se están dando ya están copulando Chini y los de la banda twitchera alguno parece que sí como madama como madrina de la banda twitchera está shippeando te shippea como ebay ebay shippea sí, sí alto aló, buenas tardes sí, ¿quién habla? hola toditos a mí el italiano me fascina y me calienta mal porque las primeras películas pornos que veían eran italianas chau rocos y freddy quiero aprender italiano yo me veía mesa de noticias cuando aparecía foderones y se volvía loco foderones a sassitz a sassitz no, tremendo aló hola chicos ¿cómo andan? alegría estar escuchándolos mi buena noticia de hoy es que los jueves tengo franco y hace dos años que hago un taller de zapatos por hobby y hoy le terminé de hacer un par de sandalias a una amiga que cumple años en los próximos días y me quedaron hermosas felicitaciones a vos buena noticia sandalias no te veo con sandalias no, sandalias no deberías deberías chancletas morral y sandalias es un look que el clemente progre tiene que tener no, no, no tuve un momento tenemos disfrazados de progres todos pero disfrazá disfrazá cada uno sabrá como ser progre pero el original pero que progre progre de tech progre claro, tenés diferente ¿cómo es el progre? bueno, vegan progre tech progre cada uno tiene un look parecen subgéneros de la música electrónica sí progresive progresive vegan tendría que meter mucho modal un vestidito de modal violeta hubo un momento que salían las franciscanas medio romanas ¿no? como un horror eran horre muy fea muy fea muy fea bueno decís la de la baña digamos uff la de la baña con media no, pero me gusta me gusta la de los traperos los raperos te están usando la dilette no les importa nada claro se lo ponen a Zap Rocky y decís que arrebueno se lo ponen la baña la gente no lo valora se lo ponen el 16 que rapea y está construyendo una nueva onda una nueva moda las pone de moda en la moda yo me pongo una ballenera y Dargelo se pone una ballenera y ya es otra cosa si tiene razón ballenera muy buena hola toditos mi buena noticia del jueves es que el lunes me voy de viaje egresado con el padre designado con mi hijo menor que el viaje no lo pudieron hacer el año pasado y lo están haciendo este por suerte así que descontrolaron a los pendejos se parece bien lindo la noticia del viaje egresado con los niños no se bien si es de quinto o si es de séptimo me falta mi hijo se perdió el de séptimo el año pasado pero no se hizo para mi lo importante de las buenas nuevas es que lo celebremos sin escrutar porque si uno se pone en ese lugar quizás no lo termine de comprender no 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 si para él es hermoso bienvenido sea loco es hermoso hay chicos de viaje egresado en este momento porque estuvo parado y arrancó como hace un mes hace un montón yo no sabía hace un montón compartido un avión con chicos de viaje egresado algunos van en micro también pero si van en avión y te digo más clemento te voy a sorprender no van a Bariloche o sea algunos van a Bariloche pero ya hay muchos otros destinos Brasil ponele eso bueno Porto compite mano a mano con Bariloche una pena para el turismo nacional pero compite mano a mano yo no sabía contribuyen o sea se portan bien la verdad se portan bien pero a veces contribuyen a la psicosis colectiva porque vos quizás ya estás un poco más acostumbrado y de repente y de 40 pibes decís u no pero además si el avión así van a gritar porque probablemente sean los primeros viajes y de repente vos decís va a pasar algo más buenas nuevas por favor como andan loco todo bien el miércoles mejor día del año confirmado ganó Boca ganó mi equipo de los miércoles el fútbol 5 nos metimos en puesto de clasificación me comunicaron un ascenso en el laburo que es a nivel empresa pero a mí me lo ascienden un poquito más por los buenos resultados y encima me llegaron unos cuadritos del Diego que están flama lo voy a colgar en la pared ya mismo un abrazo buena semana qué bueno el conjunto de buenas noticias conjunto de buenas noticias una atrás de la otra un pack de noticias cinco seguidas le metieron el aumento ganó Boca ganó su equipo y los cuadritos del Diego es como viste la cajita de experiencia le dieron pero todas hermoso todas buenas noticias feliz el Diego todos tenemos algo del Diego en casa un libro no sé si un cuadro no digo un cuadro libros tengo un montón cuadros es demasiado una camiseta camiseta sí claro un recuerdo alguna gráfica una foto que no tirás los gráficos del mundial 86 mundial 90 Chile tiene un cuadro un cuadro de Maradona jugando gritando el gol qué Diego la cara la cara de Diego un Diego 86 es el Diego medio como la foto del Che Guevara sí sí Diego 86 Diego 86 hermoso en plena formación mañana cuelgan capítulos de nuevo hoy a la noche hoy a las 12 de la noche hoy a las 12 de la noche no hoy a las 12 entiendo que sí entiendo que sí yo voy a seguir eso quiere decir no sé no sé yo voy a seguir yo la sigo yo la voy a seguir no tengo la menor duda que la voy a seguir escuchen todo pasa mañana voy a ver muchas cosas del Diego pero no voy a dejar de decir que hay cosas que me cuestan mucho porque lo quiero mucho a Diego el Diego sin duda el Diego buenas tardes ragazzi la buena nova del giorno es que el italiano es una lengua muy fácil de imparar abraccio a tutti bacio grande claro qué difícil es el mundo un mundo difícil es un mundo difícil tonino cartón es que le habita intenso dos capítulos nuevos el día viernes dos nada más dos capítulos pero me dijiste que ibas a poner más mirá que me están comunicando por acá te das cuenta dos capítulos nuevos papá se nos termina el programa alguna buena nueva hola chicos quería compartir con ustedes mi buena noticia fin de semana me voy a Mar del Plata bien a ver los torneos bonaerense en los que va a competir mi hija bien que emociona con mi mujer y con mi otra hija más chica esa es la buena nueva y me pone arriba arriba es muy lindo ir a ver competir a tu hijo es muy lindo irte a Mar del Plata a ver a competir es un planazo y competir con tu hijo como te pasó ayer pero fue compartir fue compartir porque estábamos en el mismo equipo pero es más pensaba es de las cosas más lindas que te pueden pasar pensaba un Clemente que no es padre dice bueno por estas cosas si lo sería claro cuando veo eso digo cuando mete en boca en boca lejos y chocamos mano en el aire o termina el partido y nos damos un abrazo yo le saqué la foto eso es cuanto vale todo me sacaste varias fotos la foto va a vos a la señora sí espectacular espectacular hola toditos soy Cacho la buena noticia que tengo es que la semana que viene ya voy a poder disfrutar de nuestra nueva pileta bien que buena pileta muy buena muy buena me aparecen los amigos en la cocina una nueva pileta me aparecen los amigos tengo más data de Maradona para que lo tengan son dos capítulos mañana después uno por semana y así hasta el 26 de noviembre pero loco pará dame todo cómo me vas a dejar muy manija porque la tele es una mierda por eso las plataformas empiezan a imitar a la tele me mata te cambian los horarios igual si no tenés la plataforma es uno por semana sí uno por semana olén hola toditos soy Barbie de Los Jans encantado bueno mi buena noticia es que después de cuatro años vuelvo a pisar un escenario tengo la muestra de danza en diciembre así que contento y feliz de hacer algo que me encanta aguante aguante las danzarinas nos dejó medio medio Bajeli acababa de ensayar acababa de ensayar no no está contenta va a subir a las tablas de vuelta después de tanto tiempo todo el tono se notaba todo el tono se notaba todo el tono ensayado escuchá este último mensaje la noticia es que voy a ser mamá pero también que mi novio Marcos se va de vacaciones así que puedo descansar soy Luli le mando un beso a Marcos impresionante impresionante abrimos el programa con la noticia de Marcos Maqueda va a ser padre cerramos el programa con Luli Viano la madre de esa criatura felicitando un beso Luli a toda la familia genia Luli genia de 14 días por delante Luli una genia total descansar dijo viste si el tarado le prende la luz y dice no tengo sueño háblame dormí el último día el último día dormite todo llegué a lo más descansado posible está difícil pausa pausa y viene vuelta y media Argentina después de una larga pausa el festival más importante del mundo se pone en play Lola Palusa Argentina 2022 un sonido Urbana Play 104.3 tu radio siempre si así es como se ve el fin del mundo al menos estamos en primera fila Eternals la nueva historia del universo Marvel llegó a la pantalla grande ¿cuánto tiempo tenemos? 7 días vive la experiencia más épica y prometedora del año Eternals de Marvel Studios ahora solo en cines consultar disponibilidad de cines en tu territorio en Pharma Plus extendemos el Cyber Monday hasta el 7 de noviembre seguí disfrutando nuestros increíbles descuentos de 30, 40 y hasta 50% en dermocosmética cremas de belleza capilares y muchos más productos seleccionados Pharma Plus ayudamos a cuidarte Pharma Plus pharmaplus.com.ar espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella para que el salario le gane a la inflación por nuestro local y todos los comerciantes del barrio para que nos vaya mejor en el taller poder viajar a donde quiera para que me llamen de ese laburo por la seguridad por el salario por tarifas accesibles para no volver atrás vos hablaste con tu voto nosotros respondimos con medidas concretas Frente de Todos Sí Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Pasó en Urbana Play 104.3 Perros de la calle Yo no sé nadar pero nado igual Estuvimos en un hotel y se gira y veo una pileta que tenía como 4 metros de profundidad y le digo a la gorda floppy la gente se ahoga porque se desespera Si vos te pones nerviosa te vas a ahogar pero si vos te calmás te ponés para arriba Le dijo la que no sabe nadar Le dio consejo a la otra No porque yo sé ponerme para arriba y no me hundo y entonces me dijo no por favor no lo empujé ¿Flotó? No porque se puso nerviosa ¿Entendés? Entonces lo tuve que tirar en flota a flota y después yo dije esto se hace así ¿Y la ibas a rescatar vos y no funcionaba? No iba a llamar a alguien Perros de la calle Andy Kuznetsov Lizzie Tagliani Evelyn Boto y Harry Salvarrey lunes a viernes 9 a 13 o cuando y como quieras en urbanaplayfm.com Somos tu radio en el formato que quieras Todo lo que quiero es Patrick Horno y heladera para mí Todo lo que quiero es Patrick Abro mi heladera y soy feliz Están todos y todas convocados El 12 de noviembre es el gran día en McDonald's y vos podés colaborar Todo lo recaudado por la venta de Big Mac Será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación C Pedí Big Mac y ayuda El día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos cambia todo Eso depende de vos y de mí Lista 508 Vamos con vos Randazzo Castro Candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires Ahora con personal Si tenés internet en el celu y en tu casa podés ahorrar desde 800 pesos por mes Activalo desde la app Mi personal Personal Conexión adentro Conexión afuera Conexión total Más información en personal punto com punto ar telecom argentina general horno 690 cava quit 3063 94 53 73 8 Estás armando tu home office F.I. Shop tecnología premium para tu trabajo F.I. Shop la tecnología que necesitas En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio Con tecnología avanzada conectamos compradores y vendedores de todo el país Tenemos la red de mayor cobertura nacional Más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente Correo Argentino Todo lo que das llega Bienvenidos al Cyber Mes de la Cardeus Un mes con las mejores ofertas Aprovecha hasta 60% de descuento 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral A los millones de argentinos que viven en la provincia queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto Juntos votamos esperanza Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Estudia licenciatura en Gerontología en la Universidad Siglo XXI y especializate en coordinar y supervisar equipos interdisciplinarios e instituciones que asistan a las personas mayores Entra a 21.edu.ar y formate desde donde estés con la licenciatura en Gerontología de la Universidad Siglo XXI Una educación tan inteligente como quienes la eligen En Cervecería y Maltería Quilmes brindamos por los 130 años que pasaron y por los 131 que comienzan por los momentos compartidos a lo largo y a lo ancho del país brindamos por nuestra gente y porque nos estamos transformando para seguir acompañándote Cambió todo pero no cambió nada Cervecería y Maltería Quilmes Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador las mujeres y la juventud Con tu voto podemos lograrlo En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar Diputados Frente de izquierda Lista 504 Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro disfruta su cámara de 108 megapíxeles un increíble Super Zoom de 50X y plataforma Ready For Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celo en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21 Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar Sujeto a aprobación crediticia Más información en www.tienda.movistar.com.ar Urbana Play 104.3 Twitch Suscribite Nos vemos Interactuemos Ya sabes que todo pasa a la vez Que no existe el hombre después Que alguien vive en sangre llora Que nadie se olora Todo pasa Gracias Bilbo Por la merienda Muchas gracias Una merienda Espectacular De lunes a domingos De 9 a 22 Delivery Takeaway Velauste y 802 Villacrespo Arroba Bilbo Café Bilbo Café Punto Com Gracias Riquísimo Todo Ay, ay, ay Jueves Hoy tuvimos musical Porque habitualmente Lo tenemos el miércoles En la última hora de programa Y como hicimos programa En exteriores Nos llevamos la música A otra parte Y hoy estuvo Simón Poxyran Más conocido como Doppelgang Y así se llama Y antes un freestyle bestial de Acru Espectacular La verdad Que visita la de Acru Que inteligente Que bien habla Que bien elige las palabras Que buen manejo del idioma tiene De hecho el freestyle Incluyó muchas palabras Si Muchísimas Muchísimas Muy buenas La verdad Muy interesante la nota Pueden volver a ver nuestros contenidos En nuestras redes Pero también en YouTube Y suscribirse a YouTube Más de 150.000 suscriptores tenemos Suscribirse Es que te avisen De lo que te perdiste Y lo podés ver más rápido Está buenísimo La verdad Lindo programa el de hoy Muy lindo programa Muy bonito El anuncio de Marcos Muy buenas nuevas No el anuncio de Marcos Marcos Maqueda va a ser padre La verdad Conmovedor Una sorpresa tremenda ¿No? Sí Creo que muchos No se lo hubieran imaginado Pero es un hombre que Si preguntamos ¿Cuál del equipo Está esperando un hijo? ¿A quién votaba la gente? ¿Por qué me mirá? ¿A Juan? ¿A mí? No para mí Yo tenía votos Ah no Yo votaba Juan Los no padres También pueden ser Puede ser Pero Marcos Es Marcos El mejor momento de su vida Sin duda A punto de viajar Pasadísimo Muy muy ido Está ido Está ido Cuando le pueda contar A su hija Sus anécdotas Sus viajes En los biciscafos Cuando le diga ¿Por qué te llevas tan bien Con la abuela? Y él le tiene que contar todo Ahí le tiene que contar todo Claro Bueno llega Queen Julieta Junto a Pablo Y Sebastián Marcelo Buenas tardes Vuelta sin media Buenas tardes a todos Yo hubiera votado por vos Matías Yo creo que hubiera recibido Algún voto Pensaba mandarle a Guati En un momento una foto Juan Yo y Marcos Y decirle ¿Cuál de los tres va a ser papá? Y creíamos que no iba a acertarlo Ojo eh Ojo Ojo Pero andás a ver Bueno La verdad que lindo programa Hicieron ayer El básquet En la radio Me resultó muy simpático Ver los vestidos de básquetbolistas Tremendo Déjenme comentar Muy simpático Sí Y muy gracioso Y la felicité a Emil Por privado Y lo hago ahora a público Por su trabajo práctico De hecho lo comentamos ayer Fuera de aire En vuelta y media ¿Por qué no lo hicimos al aire? No lo sé No sabemos Lo estamos haciendo ahora Hoy tiene miedo de ser cancelado Por eso Me parece que era eso Era eso ¿Tenés miedo Capo? Era sobre la corrección La corrección política Y bueno El laburo de ustedes Me imagino que tiene bastante eso Digo Que en algún momento Se habrán sentido medio Sí Por supuesto El humor siempre es un riesgo Y a la vez es como un escudo protector Estás haciendo humor Pero son las dos cosas Te expone mucho Nuestro amigo Adrián Lackerman Dice algo que es verdad Que al género comedia Nada más le preguntan ¿Cuál es el límite? A los demás géneros No le preguntan No Tragedia Un asesinato múltiple ¿Cuál es el límite? Nadie le pregunta Obviamente no debería haber límite Si no Lo que pasa es que para analizar crudamente Es como que no hay límite Pero para reírse de No sé Por ahí surge Si te causa gracia Te causa gracia Pero por qué reírse de Es falta de respeto Esa creo que es la gran pregunta Ahí va Y porque cuando alguien sufre Otro se está cagando de risa Digo Para analizarlo De un modo simple Y ponerme de un lado En que no estoy Pero te la pongo Para mí el que Hay gente sufriendo ¿Sabes Pablo? Pero yo no Y vos te estás cagando de risa De una enfermedad Para mí el que concibe Al humor como burla Es porque no tiene humor No pero al revés Vos me estás tirando un dramón Buenas tardes Buenas tardes Yo me casé ayer Y estoy re contenta Y vos me estás tirando Este dramón Me siento ofendida También puede Ya no sé A quién estás defendiendo A mí me parece patético Que haya gente Que concibe el humor Como una burla Me parece terrible Me parece No, no A veces no tiene humor Porque generalmente La gente que se la pasa Cancelando el humor Dice Yo tengo un montón de humor Y salen tres cosas ¿Dónde está? No, no está Sabés que a mí me gusta Le Luthier Sin malas palabras Con buena música Bien vestido No lo que haces vos La cosa sana La cosa sana Tampoco vieron a Le Luthier Porque le parece De derecha Por eso No hay nada Nos gusta El que se ríe De sí mismo Hay temas más difíciles Para hacer chistes Porque eso garantiza Que sean buenos ¿Y cómo sabes Que es bueno Un chiste sobre discapacidad? Un chiste sobre Obviamente Para mí es tan simple Pero no lo contaste Claro No, y después pasa otra cosa Que a alguien le puede doler También el chiste ¿Cómo no te va a doler? Si a veces Causa gracia Eso no significa Que tenés que cancelar Al que hace el chiste Todo te puede doler Porque si no Cuando celebran El día de la mami Y alguien no tiene a la mami Bueno Esa persona va a cambiar El canal Si le están hablando En la tele No va a cancelar A Santo Biasati Para hablar de la mami Bien, Clemente La mamá de Santo Biasati Era presidente De Fanta Gilda Es verdad Buenísimo ¿Te estás riendo de eso? No Parecía Yo sentí que era peyorativo Y a mí no me gusta Que mencionen a Gilda Me pone mal Que mencionen a Gilda A mí me pone mal Que a vos te ponga mal Para que borro el comentario Es como que cancelen A burlando Y eso Borró el comentario Ya te acusa Directo culpable Si arrepintió Es peor Y los tibios Y hablaban de algo Que estaba bueno Cuando da toda la vuelta ya Porque ahora Cuando iban a subir Que la subieron finalmente Seinfeld A Netflix Muchos querían Que la cancelen Para estar enojados Para poder enojarse Nunca llegó a esa cancelación Nunca pasó Pero estaban esperando Que cancelen El kiosco antiprogre Claro Para criticar eso Porque la pasada De rosca total Ya pegó tres vueltas Pero no pasó Por suerte no pasó Aparte es tan selectivo Cancelar los chistes Claro Después viene uno Un amigo tuyo Y dice cualquier barbaridad Y dice nada Pero él puede Porque es amigo mío Por Whatsapp vale Vale todo igual Todavía vale todo Por Whatsapp Y hay una diferencia Entre lo público Y lo privado Claramente Hay gente que no haríamos Públicamente Y privado Eso es lo que decían Que a mí me sorprendió El filósofo Que dio testimonio Es que yo No es que desconocía Pero no lo tenía tan claro Esto de que Hasta que llegaron Los medios masivos de comunicación Había una plaza pública Que vos te hacías El que tenía el valor De hablar Era el guapo Que se comía los tomatazos Y después Cuando llegaron Los medios grandes Yo escribía en la nación Y qué sé yo Qué pensaban los demás Después cuando llegó internet Me empecé a enterar De Y de repente Uno que era regresivo Otro que te felicitaba Otro que te mandaba Una carta Y demás Igual el público de la nación Suele ser re tranquilo Sí Sí Y muy diverso aparte Muy diverso Multiverso Pero tiene algo Pantosa la marcha Excelente Pero tienen algo Que son muy educados A matar gente Pueden decir la peor Pero muy educados Muy educados Sí Muy bien Bueno estamos estigmatizando Sí claramente Está riendo de eso No le preguntamos Juan Mi viejo leía a la nación Es este sábado Ah la marcha de regullos Con Goran La anunció Con bombos y platilios Tu viejo leía a la nación Clemente Mi viejo leía a la nación Y me pone mal Que hablen así de la nación Porque para mí es re importante Perdóname Clemente Yo también leo a la nación Pero no sos mi viejo Sí cancelado también Yo soy tu padre Soy tu padre Te está riendo de mi papá Soy tu padre ¿Y sí? ¿De qué murió tu papá? Qué valiente Qué valiente Es muy emocionante Van con todo Van hasta el final Al hueso Sí Al hueso Porque le tomó también Bueno nos vamos Se quedan con vuelta y media 5 y 10 de la tarde Hasta mañana Escucha la primavera Mirá la primavera En Urbana Play 104.3 Revivir los mejores momentos De perros de la calle Vuelta y media De acá en más Resident